Si me he quedado a vivir en Cuba en esta pesadilla de todos estos años es porque sueño con una Cuba que vuelva a ser libre, democrática, donde coexistan diferentes criterios, diferentes partidos políticos, donde el ser humano se sienta libre y capaz de hacer con su vida lo que desee.